¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vídeo de Mookie and Moo. Hoy traigo una petición de una suscriptora. Tengo que decir que me hace mucha ilusión hablar de este animal por su gran parecido con Muffin. Recordad que cada sílaba de Mookie and Moo es la primera sílaba del nombre de una de mis mascotas. En este caso la última sílaba es por Muffin, el erizo africano que tengo en casa. Hoy vengo a hablar del erizo Tenre, que es un animal cuyo aspecto es muy similar a los erizos, aunque la verdad es que no tienen parentesco con ellos, pero sigue el nombre. Estad pendientes a los vídeos que dentro de poco anunciaré el sorteo que estoy preparando. No esperéis muchísimas cosas, pero vamos, creo que en general gustará a todo el mundo. Lo hago a nivel mundial así que tenéis que participar todos, avisad también a vuestros amigos y familiares. Enviame fotos y vídeos de vuestras mascotas para la cuarta entrega de mascotas de mis suscriptores. Y suscribiros si os gustan mis vídeos, que no os cuesta nada, y haciéndolo os aseguro que me dais una alegría y un gran apoyo para seguir al pie del cañón. Antes de profundizar en este animal, fijémonos un poco en sus orígenes. Este Tenrekerinzo menor pertenece a la gran familia de mamíferos lejanamente emparentados con el elefante o la vaca marina que colonizó la isla de Maghaskar llegando desde África y se fue diversificando y adaptando a numerosos ambientes hasta la aparición de individuos parecidos a erizos, ratones e incluso anutrias. Es por esto que son un gran ejemplo de evolución convergente que proviene de dos especies con dos ancestros muy separados taxonémicamente, que evolucionan hacia una forma similar debido a su adaptación a nichos ecológicos similares. Así que de manera sencilla y para no marearos mucho, podemos decir que el erizo Tenrek ha evolucionado de un modo sorprendente, dando lugar a una gran variedad de formas con parecido superficial a los insectívoros como las musarañas o los erizos. El Tenrek que se está empezando aquí ahora como mascota es el llamado Tenrek erizo menor que es de nombre científico Echinops tilfairi o de nombre común en inglés Lesser Headhawk Tenrek. Como podéis ver, podríais encontrarlos con estos diferentes nombres pero siempre se tratará del mismo erizo Tenrek. Es importante precisar esto porque existe una gran variedad de Tenreks y exactamente hay casi una treintena de especies. El Tenrek erizo menor es una especie de mamífero que pertenece a la familia Tenrecidae, orden afrosoricida, su familia Tenrecidae y género Echinops y especie Telfairi, cuyo nombre va en honor a Charles Telfairi quien fue el que lo descubrió. El erizo Tenrek vive principalmente en Madascar y específicamente se encuentra en las áreas secas de bosques caudúfilos del oeste de Madascar y en el bosque espinoso, Cherófilo y las regiones galerías del sudoeste de Madascar. También se han encontrado en pastizales abiertos a decenas de kilómetros de bosques, incluso en hábitats perturbados de vegetación no nativa. Algunos otros erizos Tenrek se encuentran en África y en las islas Comores donde han sido introducidos. Sea el lugar donde se encuentre, su hábitat natural debe estar conformado por bosques subtropicales o tropicales secos, sabana seca, matorales secos tropicales o subtropicales y los pastizales de tierras bajas tropicales o subtropicales secos también. Ale, ya ha estado historia, vamos a lo importante, a sus características. El erizo Tenrek menor es un animal pequeño y fuerte. Su cola es corta, sus extremidades y su hocico son de longitud moderada. Su hocico puntiagudo le brinda una ventaja a la hora de cazar los insectos. Se caracteriza por tener unas orejas prominentes. El pobrecito parece Dumbo. Todo el dorso está cubierto de espinas o de púas de textura bastante blandas. Sus púas suaves no hacen ruido o muy poco cuando se sienten amenazados. Tanto la cabeza como las patas y la barriga están cubiertas de pelo. El color es generalmente un poco amarillento, pero podemos encontrar especies que van desde casi color blanco hasta casi el negro completo. La longitud de la cabeza del cuerpo es de 13 a 17 centímetros aproximadamente. Su peso es ligero, de alrededor de los 200 gramos, aunque ya sabéis, pueden haber tendrex más grandes o más pequeños. Uno de los factores que hace a estos animales tan especiales es que no han evolucionado tanto como otros mamíferos y conservan algunas características de los reptiles y las aves como es la cloaca, donde los canales orogenital y anal desembocan en el mismo punto y además presentan temperatura corporal más baja que en la mayoría de los otros mamíferos. Si nos centramos en su comportamiento, vemos que el erizo Tenrey tiene un comportamiento totalmente terrestre. Pasa sus horas diurnas descansando bajo un tronco o en un árbol hueco. En el clima caliente duerme con su cuerpo extendido, pero a temperaturas menores duerme o descansa en una posición de defensa, ya que son capaces de hacerse una bola, aunque los músculos dedicados a esto no son mucho menos especializados, como es el caso de los verdaderos erizos. En época de invierno entra en un estado de torporo letargo. Posee hábitos nocturnos. Por tal motivo, su sentido de la vista es muy malo o bastante escaso, y por lo tanto es muy sensible a la luz intensa. Esta condición hace que se agudice el resto de sus sentidos, de los cuales depende para su supervivencia. Tiene una especie de periodo de semihibernación que dura de 4 a 6 meses en el que la temperatura corporal cae drásticamente y su metabolismo baja. Durante este tiempo apenas se mueve, come o bebe. Esto no significa que no se pueda acoger o interactuar con él, pero durante este tiempo hay que intentar dejarlo un poco más tranquilo, ya que estará dormido o atontado. A veces incluso si su temperatura se eleva un poco, con el manejo puede tener un rato de más actividad. Algunas personas acostumbradas a manejar al erizo tenrec han determinado que si el erizo tenrec se despierta y se maneja periódicamente y por poco tiempo durante la hibernación, tendrá una mejor recuperación en épocas de mayor temperatura, ganando peso más rápidamente. Además, esto nos permite asegurarnos de que nuestra mascota está en un adecuado estado de salud. El tenrec es simpático y muy sociable, sobre todo si se acostumbra desde pequeñito y no solo tolera la presencia humana, sino que incluso la disfruta, probablemente por su carácter más gregario. Además, no suele hacerse una bola, con lo que es más fácil de coger y manipular. Si tenéis un erizo o habéis visto algún erizo africano como el que tengo yo, veréis que al mínimo susto se hace una bola y saca sus púas. Aunque vive bien en solitario, normalmente se puede mantener a varias hembras juntas o en ocasiones machos que se hayan criado juntos. Necesita hacer bastante ejercicio y un enriquecimiento ambiental adecuado. Si se cuida adecuadamente, puede vivir mucho tiempo y llegar a vivir desde unos 12 hasta unos 17 años. Es una excelente mascota si te gusta observar los comportamientos naturales. Es bastante fácil de socializar. Si no se socializa bien, será difícil de manipular sin guantes. Si queréis una mascota que interactúa con vosotros o que la podáis mimar, tened en cuenta que el tenrec es un animal salvaje y no siempre conseguiréis domesticarlos del todo. Es necesario tener cuidado con los niños y con otros animales. Sus dientes son afilados y hay que decir que, aunque no suele morder, tienen la capacidad de hacernos daño. Lo más habitual es que no muerda. Normalmente se hace más amigable cuanto más se coge y se le mantiene al contacto amigable. Otro punto a favor es que tiene tendencia a establecer su cuarto de baño, por así decirlo, en un solo punto del habitáculo. Suele hacer sus deposiciones en el mismo sitio y además sus disposiciones no son tan olorosas, lo que hace a una mascota mucho más agradable de alojar para los que no estén dispuestos a limpiar la jaula todos los días o los que tengan el olfato sensible. En general, no emite olores fuertes. No suele hacer falta bañarlo porque él mismo se da baños de arena. En cuanto a la reproducción, vemos que el tenrec, en cuanto a la cría, hay que decir que es bastante complejo ya que debe tener al menos dos años de edad, tomando en cuenta que la morde sexual los alcanza a los 12 meses y solo hay una camada al año, exactamente los meses cálidos tras la hibernación, lo que los hace escasos y difíciles de conseguir. Su periodo de gestación es de 6 semanas y las camadas suelen ser de entre 3 y 5 crías. Es difícil distinguir a los machos de las hembras ya que no podemos apreciar sus genitales muy bien. La única diferencia podría ser que en la etapa adulta los machos presentan un anillo blanco redondeando el ojo. En cuanto a su alimentación, se alimenta principalmente de insectos, pero puede atacar a pequeños vertebrados y suele forjear solo, a excepción de una madre con sus crías. Alterando como mascotas es algo más quisquilloso con la comida, por lo que a menudo tendremos que probar entre varias marcas y combinaciones diferentes hasta encontrar lo que le gusta. Su alimentación puede basarse en pienso de gato siempre que no contenga pescado. Insectos variados varias veces por semana como las cucarachas, grillos, tenebrios, gusanos de seda, babosas y caracoles, y complementado con algo de fruta, verdura y huevo o carne hervida. También disfrutará de la comida de gato en lata y de los potitos de bebé ocasionalmente. Si no podemos administrar insectos tan a menudo, debemos tener en cuenta que el contenido mínimo de proteína del pienso que utilicemos será del 30% con una aceptable cantidad de grasas, entre el 15 y el 20%, para que nuestro hirizote en retenga una buena salud. Ahora me centraré en hablaros de este pequeño como mascota en el hogar. Entre los objetos que podemos incluir en su hábitat se incluyen los baños con arena para reptiles, las ruedas de correr de hámsters, una pequeña madriquera o caja de zapatos con agujeros para que se pueda esconder, así como elementos para escalar. La importancia de tener una piscina de arena especial para reptiles es debido a que es el lugar donde el hirizote en reque aplicará saliva en sus manos y frotará sus púas a modo de baño y para así impregnar el olor en su ambiente. Como es un animal parcialmente arborícola, gracias a sus pies diseñados para escalar, es recomendable que en su jaula deba haber algunos palos de madera o diferentes alturas para que pueda explorar. Algunos especialistas recomiendan utilizar alojamientos cerrados, cajas de plástico o cajas de cristal bien ventilados ya que tienen una gran habilidad para escaparse por los barrotes anchos. Por otro lado también es más fácil mantener las condiciones adecuadas. El hirizote en reque vivirá más cómodamente cuanto mayor sea su jaula, pero como mínimo se recomienda que tenga unas dimensiones de 70 x 50 x 50 centímetros y mejor si cuenta con más altura para escalar. Se debe mantener una temperatura aproximada de entre 20 y 25 grados y una humedad del 70% durante todo el año ya que proviene de climas tropicales. La iluminación ambiente debe ser suave para no molestarle. Los mejores sustantos que podemos utilizar son la fibra de coco que nos permite mantener una humedad adecuada. En la mayoría de las zonas necesitaremos una fuente de calor externa para los meses más fríos, bien sea una lámpara o una manta térmica. Si no hay suficiente humedad es habitual que se le seque la piel, lo que podremos mejorar untándolo con un poquito de aceite de oliva. Si estáis pensando en tener un pequeño erizo tenrec solo os puedo recomendar que lo tengáis, que estos consejos que os he dado sirvan para cuidarlo y que sobre todo le deis mucho amor. Enséñame las fotos y vídeos de vuestros erizos tenrec o de vuestras mascotas. Y si os ha gustado el vídeo suscribiros y dejarme un gran like que yo creo que me lo he ganado. Muchas gracias y un abrazo.